En las últimas 24 horas se han realizado 5.915 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 774 de ellos resultados positivos a coronavirus, con una tasa de positividad del 13.1%. En personas de entre un mes a 90 años de edad, correspondiendo a Ciudad de Formosa, 558, Clorinda, 31, Pirané, 29, Misión Laixí, 20, Laguna Naicnec, 19, Villafañe, 16, Ibarreta, 10, Tres Lagunas, 8, Herradura, 7, Espinillo, 6. Cinco casos en General Güemes, Estanilado del Campo, San Martín II y Palo Santo. Cuatro casos en Buenavista, Laguna Yema y La Primavera. Tres casos en Ceibo 13, Chiriguanos, Las Lomitas, Comandante Fontana, Misión Tacagle e Ingeniero Juárez. Dos casos en María Cristina, Lote 8, Banco Payagua, El Colorado y El Chorro. Y un caso en Colonia Pastoril, Ría Chojé, Bartolomé de las Casas, Gran Guardia, Mariano Boedo, Mansilla y Villa Escolar. Se verificaron también tres casos al ingreso de personas de otras jurisdicciones, uno desde la provincia de La Rioja, uno desde Misiones y uno desde la provincia de Salta. Gracias por ver el video.